Hola gente de Youtube Hoy les trago otro nuevo video porque les voy a dejar un video del que puede subir un poco 4 minutos así del Real Madrid y de Borussia Dortmund después se los voy a grabar todo, completo, capaz completo, la segunda parte completa, capaz porque miren, escuchen un poco más abierto y claro Sergio Ramos graba con Gastro, corre Cristiano y llega ¿Lo escucharon? Oh my God Lucas pasa por el canal de Jair se lo deja en la descripción es muy malo ese canal es muy malísimo y ya hay que ser suscriptores raro de 28 oh pierna esa piedra es medir agua meña la concha de tu madre pero por qué no se la metiste porque no se la metiste por el culo la concha de tu madre raro de 98 míralo 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 oh ¿viste la que se hizo? ¿vieron la que se hizo? la que se hizo 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 por Dios que he jugado a mi mejor gol del FIFA lo vamos a poner en cámara lenta miren como se hizo miren 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 lo que le hace par de taquitos por arriba se la hizo a esa fe y todo feo en ese momento y miren no alcanzo a munir su velocidad se la para le mete el pecho por adelante o tambor ya la va a estar a munir gilipolles y será boom un golazo tremendo por favor deis más o menos un like 7 likes por ese gol oh y compartan este video porque tú eres solo mí y ya lo tienes que entender desde los chingales conmigo el cabrón es el dile que lo estoy buscando se la pillo por el mando oh oh my god oh my god con muy base y franco blog es muy malo su canal mentira es muy bueno se los recomiendo pero se hace lindo conchos madres tengo más que escuchar que dice que es mejor que yo estoy conmigo oh oh búsquenlo sale franco vlog y llame si es mejor mi canal su canal que mi y no se suscriban no ay dios mío la poncha de la luz ya ya muchas gracias pero esto más esto va a dar mi vida este gol por favor que has hecho o tambor que la pierde el verga de la 10 Anita te amo este es un blog por si querían saber oh my god shit mi primer blog que voy a hacer ronda de 97 milagros milagros no 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 hijo de puta Mira lo que ibas a hacer Míralo, míralo Míralo Ostia tío Oh Munir, ay, ay La que le ha liado Munir Ay, pero Pero si te has tirado Se las tirado muy bien No, hijo de puta ¿Por qué no las agarraste? Se las tirado muy bien Otamos, otamos Ay, hay dos contra Tres contra uno Es muy buen Cosa de defensa central Ay, Dios, tío Ostia Ostia, tío Qué gilipollas que eres Qué gilipollas para tu amor Qué gilipollas Eh, eh, eh Eh, eh Eh, eh Roja Roja, gilipollas Mírala que le ha hecho Yo quiero opinar Ay, no, loco Era gol Mírala Mírala Era, no, gol Era gol RONALDO de 98 Mírala 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 A Melo Un día me ganó Un día me ganó Tres a uno Cinco Cinco A cero Puto Fucking crack Sí Munir 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 El que mete gol ahora Miren esto Miren esto Miren Ahí la había parado el pecho Pero miren, miren Mira lo que pasó Miren Miren Esta defensa No alcanzamos Ni esta Porque era Por Velocidad Munir Munir Se puso a hacer La pose de RONALDO La que mete gol Y se va a la quina Bueno, para mí Para mí Sí Vamos a contar Munir Ay Me lo pasé Me lo pasé Me lo pasé Ay, ya bien Bien Pero miren Vamos a Estar con cámara Hasta acá Se la mete La quiero Y el defensa Sigue corriendo Y pasa Y traigo La quiero Y se la mete En fin Se puso Y esto Me puso Acá Ay Ay Ay, tío No me la cobes Cámara Alentado Porque se la voy A meter Contala 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 Petis Petis Me quedo callado Si es verdad Me quedo callado Tío Es que O sea Ay Ay Munir No me la cobres Cámara No me la cobres Cámara No me la cobres Cámara Que te lográs Munir 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 O sea, tío Que vas No, ahora está perdido Hostia Hostia Yo estoy perdido Dije No estaba perdida Bien 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 Miren la que le ha hecho el jugador Pare De pechito Para atrás Ahí Nada más Mira Quiero decir La concha Toma Olé Ya ve Quien es Campeón No Le iba a dar un Bochazo Está loco Este No Vamos a ver Mira como Quiero Uy La concha Madre Veníte acá O te la pongo Una colonga Pam Pam Bueno Hasta aquí Llego Hasta aquí Llegó El vídeo Esto es para Dios Hasta que nada O sea Eso es imposible Meter 100 goles 90-90 Y bueno Vamos a Miren el Mestallazo Vamos a meter goles Para un choto Todos los goles Como he hecho Y bueno Hoy Que golazo Ese golo Pero vamos Vamos a Entender Dame este goles Falta Esto es muy difícil Para mí Pero para ustedes Primer gol Tu 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 Que golazo Ay puto Ay puto tío Hostia Bueno Bien 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 Hoy ¿Y por qué Y por qué No le metiste Concha de tu Remil puta Munir No lo metiste En el partido Cuando era El objetivo Tiro Ay tío Muy mal Muy mal Muy mal Se tiró Muy mal Hostia tío Fue 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 Para la Ah Quedó En la Línea Vamos a Vamos a Unir Vamos a Unir Vamos a Unir Vamos a Morir, Cantara Cantara Dos goles ya llevamos Ese recién y este Que casi fue un lazo Lazo leyendo Lazo leyendo Ay, tío Si le podría acercar la cámara Si era mejor, bueno Hasta que llegó el video de hoy De like Suscríbase Porque otra tarde Un video natal